En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos sido llamados, como dice el capítulo tercero del Evangelio de Marcos, llamados para estar con Cristo, y para ser enviados a predicar. Ese hermoso pasaje del capítulo tercero de Marcos, nos recuerda que somos comunidad en torno a Jesucristo. Esta gran mujer, ya fallecida, probablemente santa, Chiara Lubick, la fundadora de los Focolares, utilizaba muchas veces un lema para describir la vida comunitaria, aunque los Focolares propiamente no son religiosos. La palabra que ella utilizaba, o el lema que utilizaba, era Jesús en medio. Es Jesús el que nos hace comunidad. Y esa presencia de Cristo, cuanto más viva se hace en cada uno de nosotros, pues también más resplandece en la vida de comunidad. Al llegar al término de este retiro que Dios nos ha concedido, vamos a hacer una reflexión sobre eso, sobre la vida comunitaria, como señal maravillosa de la presencia del Cristo vivo y como un camino de evangelización en sí mismo. Nosotros no empezamos a evangelizar cuando abrimos la boca. Hay una anécdota muy hermosa que se atribuye a San Francisco de Asís. Y eso tiene dos versiones. Una es que le dijo el hermano Francisco a otro de los hermanos, vamos a predicar, le dijo. Y estuvieron recorriendo el pueblo, recogiendo algunas limosnas, ayudando a algunos pobres, visitando algunas iglesias. Y en eso pasaron muchas horas. Y el que iba con Francisco le preguntó, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar la predicación? Y dijo Jesús, dijo Francisco, no hemos hecho otra cosa. Esa es una versión. Otra versión es que Francisco reunió a los hermanos y les dijo, prediquen siempre, si es necesario, usen palabras. Qué bonito. Prediquen siempre, si es necesario, usen palabras. O sea que la vida de comunidad predica. Y es muy eficaz. Y queda grabada en el corazón de la gente. Y este que les está hablando es testigo de eso. Cuando yo tenía ocho o nueve años de edad, fuimos por una o dos ocasiones a una casa que tenían unas dominicas. Esta comunidad de las dominicas de la caridad, las de la presentación, fundación francesa. Las fundadas por Marie Pouspain. Entonces ellas tenían una casa, un internado, que era también colegio, en la ciudad de Cartagena, junto al mar. Y nosotros, es decir, mi familia, fuimos un par de veces a visitar a una tía mía, que es miembro de esa comunidad. Yo tengo una tía que es religiosa. Yo procuro diligentemente que ella no oiga todo lo que yo digo de las religiosas. Pero como eso queda en internet, es difícil escondérselo. Mi tía, que todavía vive, ya está un poquito mayorcita. Mi tía era parte de esa comunidad y nosotros íbamos con mi familia, o sea, papá, mamá, hermanos, íbamos allá. El internado estaba desocupado en época de vacaciones. Entonces nos quedábamos en el dormitorio donde solían estar las internas. Compartíamos unos dos o tres días allá en esa comunidad. Las hermanas, cuando tenían su momento de vida comunitaria, una o dos veces nos invitaron a que las acompañáramos. Les parecía simpático y también un gesto de amabilidad con nosotros. La edad que yo tenía, ocho o nueve años, o sea que eso es como hace unos cuarenta años. De ese tamaño está la situación. Cuarenta años. Pero la alegría de ellas, su manera fraterna de tratarse, no sólo en esos momentos comunitarios, sino en todo lo que veíamos de ellas, cómo rezaban, cómo realmente compartían y cómo estaba el Señor allí presente. Esa experiencia quedó muy grabada en mí. De modo que cuando unos años después yo sentí un primer impulso hacia la vida sacerdotal, yo sabía que había sacerdotes diosesanos y que había vida religiosa. Ni por un momento sentí otro impulso, sino siempre hacia la vida religiosa, apreciando, por supuesto, la vocación del párroco, del diosesano. Si yo me pongo a mirar de dónde viene en mí ese cariño tan entrañable, tan profundo hacia la vida religiosa que se refleja en mi misma convicción y deseo de ser religioso, eso proviene de una comunidad. Y ellas en ese momento, estas hermanas de la presentación allá en Cartagena, en ese momento no estaban necesariamente hablando todo el tiempo de Dios o de Jesús, pero es que su vida era una predicación. La vida de comunidad es una predicación, es un testimonio vivo del Evangelio. La provincia de los hermanos de la Salle, o una de las provincias de los hermanos de la Salle en Estados Unidos, tomó como lema para un cierto capítulo general, gente que ha llegado a ser uno. People made one. Es, ese es un milagro. Llegar a ser uno es un milagro. Milagro en el sentido estricto de la palabra, es decir, algo que supera las leyes de la naturaleza. Porque llegar donde unas personas que yo no escogí, que no me escogieron, y llegar a valorarlas, a quererlas, a trabajar por ellas, a servirlas, a apoyarlas, a buscar su bien mayor, y esas personas seguramente lo mismo conmigo y más, eso no está en la naturaleza humana. Por eso es muy importante que quede claro cuál es el amor que nos ha reunido. Y por eso es muy importante la claridad afectiva y la orientación sexual clara en una comunidad. de los desastres y vergüenzas que tiene la Orden Dominicana, que también los tiene, es el capítulo general de Caleruega en aquel número donde dice que basta con que cada persona conozca su orientación sexual y aprenda, vamos a decirlo de una manera coloquial, aprenda a manejarla. No, no es así. Es necesario que los miembros de un instituto religioso sean claramente hombres o claramente mujeres y aunque en alguna oportunidad, en alguna oportunidad pueda presentarse un factor que tendrá que ser evaluado cuidadosamente, como regla general necesitamos hombres, muy hombres y muy heterosexuales, mujeres, muy femeninas y muy heterosexuales. ¿Por qué? Porque si no es así se destruye el signo. Si no es así se destruye el signo. Si yo soy un hombre al que le fascinan los hombres y estoy con hombres, entonces la gente que me ve con hombres dice, ah, pues ahí está en su salsa, ahí está en su gusto, ahí está en lo que quiere, claro. Pídele a un hombre heterosexual que esté rodeado de mujeres, ojalá que sean jóvenes y bonitas, ¿cuál es el gran mérito de eso? Eso es muy agradable para un heterosexual, eso es muy agradable. Entonces, es necesario que se note que lo que nos reúne a nosotros no es que nos gustamos mutuamente. Tú, ¿cómo me gustas? Tú me gustas más a mí. No, tiene que verse que no es el gusto el que nos reúne. Y por eso es muy importante tener una orientación sexual en estos tiempos de confusión tan grande que hay. Estas cosas hay que decirlas abiertamente. La gente tiene que notar que somos hombres perfectamente normales, heterosexuales, capaces de gusto por la mujer en el caso de los hombres, capaces de acompañar la vida de una mujer si esa fuera nuestra vocación, pero que por amor al Evangelio, por amor a Jesús, por la prisa del reino, decimos eso lo dejo, me voy con Jesús. Ahí es donde está el testimonio. Pero si yo siento que la mujer hay que pereza, si yo siento que la mujer me da pereza y siento que más bien los hombres me parecen tan simpáticos, tan queridos, qué rico estar, hay uno rodeado de hombres, hombres por arriba, hombres por abajo, hombres a la derecha, hombres a la izquierda. ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué testimonio es ese? Pues te fuiste allá aun suponiendo que la persona no hiciera nada, pero eso es muy difícil de creerlo. Muy difícil de creerlo. El hombre que está permanentemente con mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y vive con ellas, pues difícil que algo no vaya a pasar. Pero bueno, algún caso se podrá dar porque resulta que es el padre fundador que de una manera muy respetuosa y muy clara, pero aun en esos casos fíjate que hay unas clausuras y hay unos límites o hay unos tiempos. No se supone que esté un hombre en el noviciado de las dominicas de la inmaculada todos los días, todas las noches, ahí está, se saluda, venga para aquí, mi amor, ¿cómo amaneciste? No. No se supone que pase eso. Que hubo que hospedar a alguien ahí porque bueno, entonces se toman medidas de cierto pudor y prudencia y es por un tiempo y se acabó y punto. Eso está bien. ¿Por qué es importante eso? Porque esa claridad es la que conserva el signo. Entonces es muy importante que nosotros en privado y en público, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, seamos claramente lo que somos. Entonces, mujeres, si se trata de mujeres, mujeres plenamente normales, femeninas, con sus dones propios y hermosos que Dios le ha dado a la mujer y con una gran claridad de qué es lo que me gusta y qué es lo que yo haría si esta no fuera mi vocación. Eso tiene que estar perfectamente claro. ¿Para qué? Para no destruir el signo. Para no destruir el signo. Por eso, aunque en un grado de menos impacto, también tiene importancia que las personas que entran a una comunidad religiosa se les vea que son inteligentes y que son capaces. ¿En qué sentido estoy hablando? En el sentido de que si crece la idea de que los vagos, los inútiles, los que no sirvieron para nada, esos son los que se entran de religiosos. Y como quien dice, lo que no dio para más asegura una comida y unas medicinas y un techo en un convento. Eso es muy triste. El signo se destruye. Entonces, ¿qué es lo que es un signo interesante para el caso de hombres o de mujeres? El signo interesante es que se vea que es una mujer despierta, lista, inteligente, capaz. Y eso significa buena para trabajar, hábil para relacionarse con otros, capaz de comprender unos objetivos y de realizar tareas. Una mujer capaz y con esa capacidad y viendo que es una persona así, entrega todo por Cristo. Ese es el signo. Pero entonces una muchacha que se ve que no se sabe si la recibieron por vocación, por misericordia, por recomendación, no se sabe al fin por qué resultó esa muchachita ahí. Eso disminuye el signo y acuérdese que nos dijo Lumen Gentium que nosotros somos fundamentalmente signo. entonces tenemos que ser no solo hombres o mujeres plenamente convencidos y claros en nuestra sexualidad, claros en nuestra afectividad, bien heterosexuales y bien clarito la heterosexualidad, pero también hombres capaces o mujeres capaces, inteligentes, gente con iniciativa. ¿Qué cosa tan hermosa que es ver a un religioso que tiene su capacidad de liderazgo pero que tiene capacidad de obediencia? Eso es muy bonito. Porque si tiene capacidad de liderazgo y es obediente, ¿qué quiere decir? Por Cristo, por Cristo lo está haciendo. Entonces fíjese, tiene capacidad de liderazgo y es obediente, es un signo. Tiene capacidad de amor, podría amar a una mujer en el caso de un hombre, podría amar a un hombre en el caso de una mujer, pero tiene un voto de castidad. Tiene capacidad para ganarse la vida, pero entrega todo su tiempo a una comunidad con un voto de pobreza y no tiene nada como propio. Voto que se convierte en elocuente señal del reino de Dios. De esa manera somos signo. Se ha dicho que la vida comunitaria y es la verdad es el voto integral. Por eso los tiempos de decadencia siempre son tiempos de individualismo. Cada uno con lo suyo. Hubo un retiro que yo tuve cuando era estudiante y entonces había un padrecito, era un dominico español, que él hablaba mucho de la novia. La novia. por supuesto eso causa extrañeza, que novia. Entonces él decía, mire, lo que sucede es que si tú no estás viviendo tu vocación y si no estás viviendo tu comunidad, alguna novia tienes. Esa novia puede ser una muchacha o esa novia puede ser una adicción o esa novia puede ser tu proyecto personal o esa novia puede ser tu familia. Alguna novia tienes, algún novio tienes, según sea el caso. Entonces, allí donde la vida comunitaria decrece, ahí empiezan a salir novios y novias, a veces literalmente hablando, es decir, que la persona se enamora de alguien, a veces metafóricamente hablando como lo refería este padre, es decir, el que no tiene vida de comunidad busca en dónde encontrar, encontrar qué, consuelo, ánimo, cariño, terapia. ¿Por qué sale tanto del convento? Porque necesito terapia. ¿Qué terapia? Cariño, terapia. Muy peligrosa la cariño, terapia. Entonces, la vida comunitaria es una señal, es señal de qué, de que hay uno que nos ha llamado, de que hay uno que nos ha reunido. Y la capacidad de amar la comunidad, de trabajar por el bien de la comunidad, de participar en los actos de comunidad, siempre es señal de vitalidad en la vida religiosa. el estar esquivando actos de comunidad, el desinterés por lo que le pase a otros, la tendencia a la desobediencia, los cariños particulares con la familia o con laicos o con quien sea, señales de decadencia, eso no falla, eso no falla. Entonces, en la renovación de nuestra vida religiosa, necesitamos recuperar el sentido de vida comunitaria. Algo pueden hacer los superiores y deben hacer los superiores, pero indudablemente la decisión tiene que ser de todos, es decir, cada uno tiene que poner de su parte en esto, porque el superior no puede estar todo el tiempo con un rejo, a ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa esclavo que no reza? ¿qué pasa? No puede hacer eso, tiene que estar en nosotros, es decir, realmente la vida de comunidad se renueva a partir de la presencia de la palabra de Dios como lo vamos a oír en este pasaje de la carta de San Pablo a los colosenses, esto lo dice él a una comunidad que no era solamente religiosos, pero yo creo que tiene como una resonancia especial en el caso de nuestra vida. Se trata de la carta a los colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17, esta es una bella traducción que se llama la Biblia de nuestro pueblo, es decir, es la Biblia del peregrino versión para América Latina, es la versión que voy a leer, Colosenses 3, del 12 al 17, por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro, el Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo y por encima de todo el amor que es el broche de la perfección y que la paz de Cristo dirija sus corazones esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo, finalmente sean agradecidos la palabra de Cristo habiten ustedes con toda su riqueza instruyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría con corazón agradecido canten a Dios salmos himnos y cantos inspirados todo lo que hagan o digan háganlo invocando invocando al Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él de los retratos más preciosos de lo que es vida comunitaria según el Nuevo Testamento sabemos sabemos muy bien que hay otros retratos pero yo creo que este hay que destacarlo sobre todo que hay tres que yo llamo mega actitudes mega actitudes que es eso aquello que Pablo quiere que tengamos siempre 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 y esas tres mega actitudes están en este pasaje repito la cita para quienes están tomando apuntes Colosenses capítulo tercero versículos del 12 al 17 las tres mega actitudes son el amor las llamo mega porque son tres virtudes a las que Pablo les pone un lugar como que van a presidir a todas las demás pero cada una de estas tres tiene que presidir a todas entonces son como mega son como muy grandes mira el amor dice por encima de todo el amor el amor si queremos renovar nuestra vida comunitaria tenemos que pedir al Señor el amor dame amor que significa primero déjame sentir tu amor segundo déjame dar amor y tercero déjame entender al que no me ama dame amor vivir el amor sin eso no se puede dame amor déjame experimentar tu amor es lo primero que significa fíjate el saludo que les da Pablo como si estuviera empezando una nueva carta como elegidos de Dios consagrados y amados eso es lo que tiene que experimentar el religioso el que se siente consagrado pero no se siente amado lo único que siente es que tiene un peso tiene un lastre tiene unas obligaciones que cumplir entonces son los religiosos que pertenecen a la secta del tocará vas a ser obediente tocará serás casto tocará y pobre tocará tocará esa es la secta del tocará sin amor sin amor la vida religiosa es la secta del tocará hay que ir a tal parte verdad toca ir si tocará pertenece pertenece a la secta del tocará dice colosenses dice Pablo a los colosenses como elegidos de Dios consagrados y amados el que se siente amado la que se siente amada la que puede decir me encanta mi heredad la que puede decir como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho la que puede decir mi alma proclama la grandeza del señor la que puede decir eso está lista para vivir los votos la que no se siente así amada entonces siente que la elección fue un acto contra su voluntad la consagración fue un acto de sometimiento y por consiguiente se inscribe en el libro del tocará y el tercero es déjame amar al que no me ama entender al que no me ama las tres gracias por la intervención tres momentos del amor déjame sentir tu amor déjame amar con el amor que tú me das y déjame entender al que no me ama son como los tres los tres pasos ahí entonces lo primero es eso el amor es la mega actitud es una mega actitud de amor segunda mega actitud dice él aquí la paz de cristo dirija sus corazones hay que relacionar este texto estamos hablando del versículo 15 colosenses 3 15 hay que relacionarlo con el pasaje de la carta de santiago los que buscan la paz trabajan por la paz entonces la paz también la identificamos con tres pasitos tres pasitos porque dice santiago los que buscan la paz trabajan por la paz por consiguiente cuando san pablo nos dice que la paz dirija nuestros corazones eso tiene también tres pasos un paso que es el más importante y es el que más se olvida es el que dice el salmo guarda mi alma en la paz junto a ti señor que yo encuentre mi paz en el señor y eso que significa que yo encuentre mi descanso mi sosiego en el señor decíamos que la vida monástica se expresa con esa frase latina vacare deo que es estar libre de todo para ser todo de Dios pero quien puede decir eso el que siente que en Dios tiene su descanso solo en ti descansa mi alma porque tú eres mi salvación entonces el primer ingrediente de la paz es que yo me sienta a gusto con Dios que yo sienta que puedo perderle tiempo a Dios durante años me he preguntado en qué se puede notar que una persona descansa en Dios mi conclusión ha sido la siguiente se nota cuando la persona tiene un gusto muy especial por la oración de una manera voluntaria es decir su oración no está regida por un cronómetro llevo 14 minutos 40 segundos meditando me quedan 20 segundos de meditación la persona que depende del cronómetro para amar esa persona no ha encontrado su descanso en Dios entonces cuando llega el descanso en Dios el reloj realmente no importa y en el tiempo libre la persona siempre tiene un pensamiento o un algo para Dios además como el amor es creativo entonces la persona que encuentra su descanso en Dios o escribe poesías o escribe oraciones o hace arreglos florales o pinta cuadros o hace esculturas el arte es una expresión muy normal muy natural en el corazón enamorado por eso cuando los muchachos están vivamente enamorados entonces van y le cantan una serenata a la novia lo cual usualmente echa a perder la relación con esa voz hasta ahí llega hasta ahí llega el noviazgo pero el muchacho hace lo que puede como un programa de televisión que se llamaba cante aunque no cante entonces el muchachito hace lo que puede y entonces va allá y canta y saca sus voces y no sé qué lo importante que es lo importante es que es una expresión de amor por eso dice también aquí San Pablo canten a Dios salmos himnos y cantos inspirados usted cuántos cantos inspirados tiene no tengo ningún canto inspirado a qué grupo pertenece al tocará claro la persona que está en el tocará esa persona que cantos ni que más nada ya le recé lo que tocaba rezar ya ya hombre ya recé ya qué más quiere más rezo está saturada claro la persona es la persona que pertenece a la secta del tocará entonces se siente saturada la persona saturada completamente en cambio el que está enamorado el que está enamorado no vive la oración pero además de la oración se siente a gusto pensando en Dios componiéndole una canción diciéndole cosas bonitas alabándolo bendiciéndolo le pinta un cuadro saca una frase y Dios que tiene mucha paciencia aguanta la mala voz de la persona pero allá hay amor amor es lo importante entonces primer punto estamos en los tres puntos de la paz primer paso en la paz que tú encuentres paz en Dios y cómo se encuentra paz en Dios si Dios es tu descanso si tú sientes que Dios te sosiega que Dios te tranquiliza que Dios verdaderamente como que responde a las necesidades más hondas de ti eso es lo primero San Pablo dice que la paz de Cristo dirija sus corazones es la paz de Cristo entonces viene el segundo elemento de la paz el segundo elemento de la paz es el amor por el orden porque el desorden es señal de conflicto por eso uno conoce tanto de las personas viendo la habitación de la persona uno llega a la habitación de la persona la habitación es caótica eso que indica un comportamiento errático esa persona seguramente tiene dificultades aunque hay excepciones hay personas que por el contrario son obsesivas con el orden y su obsesión es muy grande pero eso también hay que tener cuidado porque acuérdese que los lugares más ordenados son los museos y en los museos todo está muerto entonces a veces claro hay que tener cuidado con las personas que son obsesivas con el orden pero en general la paz tiene que ver con el orden la paz tiene que ver con el orden entonces paz es tener orden en la vida decían de nuestro padre Santo Domingo su ecuanimidad era inalterable salvo cuando le conmovía el amor al prójimo ve ánimo estable ecus ánimos ánimo estable entonces la persona ama el orden ese es el segundo nivel de la paz la persona ama entonces la vida regular ama una cierta estabilidad se siente a gusto con una tranquilidad fíjese que esto es muy propio de las personas que tienen una estabilidad emocional cuando un niño llega a la casa y no sabe con qué se va a encontrar si ese día el papá volvió a pelear con la mamá si ese día la mamá otra vez dijo yo me voy a matar si otra vez el papá se fue de la casa si ahora fue la hermana mayor la que se tiró de un quinto piso esos niños por supuesto viven con una psiquis malograda destruida la estabilidad es muy importante ustedes lo saben porque los colegios esos hogares que están en una completa inestabilidad son hogares que producen niños que están alterados todo el tiempo y que no no se hallan y que son conflictivos y que son hiperactivos y lamentablemente en nuestro mundo lo único que les da a esos niños son pastillas que es una cosa muy triste en vez de afrontar los problemas familiares lo que usualmente se hace es darle una pastilla al niño para que no reaccione para que esté dopado y para que se vuelva un adicto primer nivel de la paz cuando la persona encuentra su sosiego y su descanso en Dios segundo nivel de la paz cuando la persona ama el orden ama su vida regular entonces le parece hermoso que haya un orden ese orden a todos nos cuesta trabajo alguna vez pero la persona ama ese orden y le gusta le gusta que haya una estabilidad eso es muy buena señal y lo tercero el tercer nivel de la paz es el que tiene aquel discípulo de Cristo que saluda ofreciendo la paz pero no se la reciben es decir es la paz en medio de la adversidad la paz en medio de la adversidad es el culmen de la paz es la verdadera paz es la más grande es la que podemos asegurar que viene de Cristo porque Cristo dijo la paz que yo les doy no es como la que da el mundo y dijo que nadie podía quitarnos esa paz esa paz profunda se une a las virtudes tan necesarias de la fe y la esperanza y en realidad es una profundísima convicción de la victoria de Dios aun en medio del conflicto entonces los tres pasos de la paz encuentro en Dios mi descanso amo el orden ese es el segundo y el tercero incluso en medio de la prueba la dificultad el desconcierto o el ataque se conserva la paz esa es la segunda de las mega actitudes usted ve que este trabajar así por la paz favorece la vida comunitaria si una persona por ejemplo está en el convento pero deseando estar en otra parte no tiene paz ve porque no encuentra su sosiego en Dios como no tiene su sosiego en Dios entonces quisiera estar en otra parte que estará haciendo mi sobrina bisnieta estas horas a ver que entonces no tiene paz no tiene paz porque no se haya que hago que hago para donde voy la persona que quisiera estar en otra parte si yo estuviera en la costa azul hace tanto tiempo que no voy a Galápagos claro la persona que quiere estar junto a las tortugas en Galápagos no se siente tranquila pero fíjate tú trata de imaginar un grupo de personas que realmente tienen su sosiego en Dios esa vida comunitaria ya se facilita si además esas personas han dado el segundo paso ¿cuál es el segundo paso? que aman el orden la vida comunitaria se facilita es que la vida comunitaria depende de esto que estamos hablando amor, paz y nos falta la tercera y si además en esa comunidad cuando hay un problema cuando hay una desaveniencia la gente tiene la madurez de decir bueno que esto no me quite la paz la vida comunitaria florece entonces fíjate las mega actitudes el amor que tuvo tres pasos si se aprende los tres pasos del amor primero que yo experimente el amor segundo que yo pueda amar con el amor de Dios es decir que yo ame desde Dios y eso que quiere decir buscando el bien de la otra persona y tercero que yo pueda entender al que no me ama eso era lo del amor lo de la paz ya lo explicamos ahora viene la tercera mega actitud la tercera mega actitud es la que aparece en el versículo 16 bueno ya desde el 15 finalmente sean agradecidos y dice por allá en el 16 con corazón agradecido canten todo lo que hagan o digan háganlo invocando al Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él la gratitud también tiene sus tres fases respectivas las tres fases respectivas la primera fase es el dar gracias a Dios por la elección agradecer la vocación eso fue lo primero que dijo casi lo primero que dijo el Papa a los seminaristas y a las religiosas allá en el encuentro en Roma no vemos por descontada la elección la elección es un acto de amor es una predilección la elección es una predilección me ha amado con amor de predilección entonces el primer paso en la gratitud es agradecer la vocación que tenemos agradecer haber sido llamados eso es lo primero lo segundo es que esa gratitud se vuelve cotidiana se vuelve cotidiana porque su amor como diría santo Tomás no solo nos creó sino que nos sostiene entonces yo le doy gracias a Dios porque un día me eligió segundo le doy gracias a Dios porque cada día me sostiene en todo sentido sostiene también las fuerzas de mi cuerpo a base de que pollo o carne o pescado huevo potente Dios nos da Dios nos sostiene Dios sostiene nuestra inteligencia cuanta gente anocheció y no amaneció hay una cantidad de gente que se ha muerto y lo último que dijo que dijo la hermana antes de morirse lo último que dijo fue voy a pensar si obedezco o no muy triste eso y se murió pensando no se murió obedeciendo se murió pensando eso es muy grave que uno diga y de que murió la hermana no se murió pensando entonces no sabe uno si realmente fue el pensamiento lo que la mató y de que murió la hermana no de pensar muy grave muy grave eso entonces mi sugerencia es no piensen tanto esas cosas no es de pensarlas tanto eso debe de ser entonces primer momento de gratitud Dios me eligió segunda gratitud la gratitud permanente Dios me sostiene Dios sostiene mi amor Dios sostiene mi salud Dios sostiene mi vocación me alimenta con la eucaristía me alimenta con los sacramentos gracias 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 Señor tercero dar gracias también en la adversidad así como yo amo y la plenitud del amor es comprender al que no me ama y así como yo cultivo la paz y la plenitud de la paz es superar los ataques y no perder la paz en la agresión así también la plenitud de la gratitud es dar gracias incluso cuando no entiendo cuando las cosas salen al revés cuando no veo por qué pasa lo que pasa bueno viene una pregunta corta sencilla realmente es humano eso de dar gracias cuando uno no entiende lo que le está sucediendo qué sentido tiene si las cosas salieron al revés de lo que yo quería por qué tengo que dar gracias pues mira por supuesto que es difícil por la siguiente razón la razón es esta uno tiene que partir de la base de que los ojos de Dios ven un poquito mejor y un poquito más que los míos Dios ve algo que yo no veo entonces mi fe como es mi fe es una mano que se extiende para agarrar la manito de Dios o mejor mi manito se agarra de la mano de Dios mi fe es esa mi fe es como dice el deuteronomio tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo de la mano entonces yo por qué doy gracias porque yo no me he soltado de la mano y no habiéndome soltado de la mano de Dios sé que él me lleva bien porque es mi padre porque me ama yo no entiendo por qué pero sé sé que me lleva bien porque es que el motivo de la gratitud no es que yo entienda el motivo de la gratitud es que él entiende cuando se va a vacunar a un niño aunque cada vez las vacunas son más amables y utilizan mejores agujas y todo eso pero cuando se va a vacunar a un niño el niño suele quejarse él no le ve sentido a que lo lleven a un lugar donde un par de torturadores una señora usualmente llamada enfermera y un señor llamado médico le van a meter un pedazo de metal en su brazo pedazo de metal que se llama aguja pero es un pedazo de metal y el niño ve con terror que la mamá en vez de agarrar a esa enfermera y arrojarla lejos y darle tres patadas a ese médico la mamá se queda ahí y le sigue sonriendo y le dice tranquila tranquila nanita ya va a pasar tranquila ¿por qué me dice eso? ¿por qué no le da patadas a la enfermera? ¿qué hubo? pero actúen pero mamá haga algo el niño no entiende si nosotros tenemos la madurez espiritual ínfima que se tiene a esa edad entonces cuando no entendemos no agradecemos pero resulta que después uno crece y cuando uno crece entonces por ejemplo uno va a un delodontólogo es sabido que los odontólogos son otros torturadores entonces el odontólogo saca un aparatico cuyo sonido ya es señal de lo que se viene encima y empieza se supone que le ponen una anestesia a veces la anestesia sirve más a veces sirve menos y ese ruido que se propaga por todos los huesos y uno siente que aquí le vibra este hueso así con el aparato ese pero cuando él termina ¿qué le dice usted al doctor? usted no agarra patadas al doctor ¿por qué me hizo eso? usted le dice gracias porque usted confía en que lo que el doctor hizo estuvo bien hecho y que fue para su bien exactamente lo mismo es cuando estamos con el señor yo tengo la mano del señor asida y por consiguiente donde él me lleve está bien el día que yo entiendo perfecto entonces por ejemplo el señor me socorrió como dicen algunos campesinos en mi país me parece tan bonito el señor me socorrió con una deliciosa pizza doble queso salami ahí es muy fácil decir gracias señor pero luego resulta que por estar comiendo tanta pizza doble queso el señor me socorrió con una diabetes terrible entonces ahí viene también la otra gratitud yo no entiendo porque esta enfermedad yo no entiendo porque esta tentación no entiendo porque esta incomodidad no entiendo porque la gente que tiene más salud son los priores ¿por qué? no entiendo eso todo el mundo se enferma se enferma al prior nada ahí tranquilo como un roble ¿por qué? hay muchas cosas que no entiendo pero la gratitud no es porque yo entiendo es porque yo sé y yo sé que es para mi bien ¿y por qué lo sé? porque yo no he soltado su mano ¿y por qué no lo he soltado? porque yo creo y confío en él ¿y por qué creo y confío en él? porque me ha dado millones y millones y millones de pruebas de su amor por eso entonces la verdadera gratitud es gratitud también en la adversidad ¿qué tiene que decir usted con la nueva asignación? gracias Señor gracias bendito sea Señor está muy bien así lo que tú tienes dispuesto está bien dispuesto Señor eso hace posible la vida comunitaria en cambio la persona que sólo agradece cuando entiende y hay veces que la gente no quiere entender mucho porque si llega a entender le tocaría obedecer entonces no quiere entender mucho ¿cómo se vuelve la vida comunitaria cuando uno quiere entender todo? ¿cómo se vuelve la vida comunitaria? se vuelve imposible ¿por qué se vuelve imposible? porque si tú analizas hay una cantidad de aspectos de nuestra vida comunitaria que no tienen una justificación última racional y geométrica según la expresión de Baruch Espinosa el filósofo Baruch Espinosa decía que el ideal de toda demostración es la geometría y que había que demostrar lo bueno y lo malo de acuerdo con el rigor que se utiliza en la geometría pobre iluso era un hombre muy inteligente en muchos aspectos pero es que se puede ser inteligente y ser iluso el comportamiento humano no tiene no tiene ese tipo de demostraciones entonces imaginémonos una hermana que despierta un día con una enfermedad que se llama razonitis ese es un término que se inventó un cierto sacerdote amigo somos amigos por internet razonitis razonitis es a mí todo me lo demuestra me hace el favor todo me lo va a demostrar de ahora en adelante bueno vamos a tener la oración a las seis y media ¿y por qué? demuéstreme demuéstreme que a seis y media es la hora perfecta para orar demuéstreme explíqueme ¿por qué? entonces aparece ella ya en vestido de baño en la capilla hermanas enloqueció ¿qué le pasa? ¿por qué viene así? ¿y por qué no? ¿por qué no? a ver demuéstreme ¿por qué? ¿no puedo orar en vestido de baño? ¿por qué no voy a poder orar? pero explíqueme despacito demuéstreme ¿por qué no puedo orar? ¿o qué? o es que la oración está en la tela esa que se pone usted en la cabeza ¿o qué? uno puede discutir todo todo se puede discutir entonces ¿por qué uno cede a muchas cosas? entonces llega el momento de la oración finalmente la hermana recapacitó fue a su habitación se cambió volvió con el hábito termina el primer salmo gloria y ahora ¿por qué se inclinó? o sea que si no me inclino entonces no amo a Dios pues ¿ah? o sea que si no me inclino no le estoy dando la honra a Dios o sea que la honra a Dios está en los músculos de la cadera bonita gracia pues mire si se trata de discutir uno puede discutir todo todo absolutamente todo ¿cómo así? tantas imágenes mire ahí hay una imagen de Cristo otra imagen de Cristo otra cruz aquí ¿por qué tantas imágenes? una imagen está bien pero es a recargar y a recargar de imágenes si uno quiere pelear y si uno quiere discutir puede discutir todo el día y toda la noche pero ¿cómo se vuelve la vida así? se vuelve imposible entonces ¿qué hacemos? ¿cómo se hace posible la vida comunitaria? pues resulta que hay unas personas que yo no sé quiénes serán que son encargadas de la decoración de este salón y decidieron que ese color para esas paredes estaba bien y que esos cuadros ahí estaban bien y yo confío en eso tal vez no sea mi máximo gusto o tal vez sí pero yo confío en la comunidad y yo confío en que Dios obra en la comunidad y yo confío en eso y esa confianza es la que hace posible la vida comunitaria si yo entro a discutirlo todo la vida se vuelve imposible pero ¿quién discute todo? el que tiene razonitis porque una cosa es tener capacidad racional y otra cosa es tener razonitis entonces démonos cuenta que finalmente la vida comunitaria depende de estas tres mega actitudes del amor de la paz y de la gratitud y si uno intenta que le demuestren todo uno se llena de una amargura infinita le vuelve la vida imposible a los demás y finalmente se bloquea la vida de comunidad nosotros tuvimos el caso de un sacerdote que quería ir a celebrar la misa con pantalones cortos esto que llaman shorts en algunas partes entonces él utilizaba una albahaca suya encima de unos chores y se iba en pantuflas Jesús es sencillo Jesús es simple porque van a complicar la vida claro la gente estaba muy incómoda pero la gente está muy incómoda porque no entiende la simplicidad de Cristo el que está bien soy yo y los que están mal son ellos y viera el problema con eso cuando uno quiere discutir uno puede pasarse la vida entera discutiendo pero uno se da cuenta que eso es estéril hay momentos en que verdaderamente es necesario confiar así como hay momentos en que es necesario discutir pero como dice el refrán por favor escoja sus batallas si vamos a discutir por algo discutamos como ser más auténticos en nuestra vocación como vivir con mayor unidad con Dios como servir mejor a los necesitados esas han de ser nuestras discusiones pero la mayor parte de nuestras discusiones no son de ese tamaño sino son caprichos personales que yo no quiero hacer esto no me parece hacer esto y demuéstramelo a ver pero explique 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 por favor y ahí se le va uno a la vida finalmente un día encuentran a la hermana hipoplasia murió que fue el último que hizo pensar estaba pensándolo es preocupante eso que fue lo último que hizo amar ah eso es más bonito murió amando murió sirviendo murió buscando la gloria de Dios eso está bien pero murió discutiendo estaba en medio de una discusión y entonces discuta y discuta y lo último que discutió fue el diseño del ataúd terminamos con un texto de perfecta caritatis número 15 la vida común a ejemplo de la iglesia primitiva en que la muchedumbre de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma vida nutrida por la doctrina evangélica la sagrada liturgia y señaladamente por la eucaristía debe perseverar en la oración y en la comunión del mismo espíritu los religiosos como miembros de Cristo han de adelantarse unos a otros en el trato fraterno con muestras de deferencia llevando unos las cargas de los demás por la caridad de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en los corazones la comunidad congregada como verdadera familia en el nombre del Señor goza de su presencia pues la caridad es la plenitud de la ley y vínculo de la perfección y por ella sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida es más la unidad de los hermanos pone de manifiesto el advenimiento de Cristo y de ella emana una gran fuerza apostólica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén